Para cantar estos versos pido permiso primero Para cantarle a mi amorcito, creo que yo por ella muero Si me regalas su amor, le doy todo mi dinero Es chiquita y es güerita, no puedo decir su nombre Cuando yo la voy a ver, no más me mira y se esconde Me acaba de apasionar, con sus ojos dormilones Me gustan mucho sus modos, su forma de platicar Parece una muñequita, con la que voy a jugar No le hace que esté chiquita, yo me la voy a llevar Vive lejos de mi casa, a dos horas de camino Siempre que ella me saluda, siento todo su cariño Mi corazón siente cosas, como cuando yo era un niño